Una guitarra y que ve, y también una copita Una guitarra y que ve, y también una copita Que a mi linda copadrita le vamos a festejar Que a mi linda copadrita le vamos a festejar Le vamos a festejar La sandita nos dará patatechicha de joda La sandita nos dará patatechicha de joda Y que está bien chumadora para con gusto bailar Y que está bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar A desperar, como la desperación Va a llenarse el propio día Como la desperación Va a llenarse el propio día Bailemos con alegría Y que viva el buen humor Y que viva el buen humor Y que viva el buen humor Y aquí va la cumpleaños La sandita La sandita nos dará patatechicha de joda La sandita nos dará patatechicha de joda Y que está bien chumadora para con gusto bailar Y que está bien chumadora para con gusto bailar La sandita nos dará patatechicha de joda Y que está bien chumadora para con gusto bailar Y que está bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar Y que está bien chumadora gdzie está bien chumaja Y que está bien chumadora